Hola a todos, son las 6 de la tarde y os voy a explicar dónde está nuestro taller Café Racer Spirit y luego pasaremos a ver nuestras instalaciones. Pues bien, esto sería la entrada al Polígono 27. Esta es la calle Paseo Barruru número 9. Ahí tenemos Maderas Portu, que es en bloque muy muy extenso, muy grande, y de vecinos nuestros tenemos a Ferretería Maquinaria CLC y Taller Autodina. Y nosotros estaríamos justo aquí arriba, donde indica la flecha, pero cuidado, no arriba del todo, que el acceso sería por ahí continuado y a la izquierda una rampa para arriba, sino que estamos justo aquí arriba, lo que son estas cristaleras, 1, 2, 3 y 4. Y el acceso es por rampa, por aquí mismo, se accedería. Y bueno, lo que es para aparcar, como veis, hay sitios disponibles, sobre todo a última hora de la tarde, si venís por la mañana ya está más complicado, entonces lo que haríamos es, venimos por la rampa y subimos. Aquí hay cabida para dos coches. Tenemos el espacio compartido, la rampa compartida. Por cierto, aquí hay otro cartelito, que no sobra en indicaciones. Uno, dos, y un poquito más aquí arriba, el buzón, con un tercer logo. Entonces, como decía, tenemos rampa compartida. Ahora estoy yo solo y he aparcado un poco en el medio. Pero bueno, accederíamos por aquí. Y tendríamos aquí la puerta de entrada con otra vez el logo. Entonces, lo que haríamos es, aunque no se ve, esto es un timbre. Bueno, se ve, pero puede parecer otra cosa. Es un timbre y mucha gente, aunque toca la puerta así, que lo oímos perfectamente, conveniente sería timbrar. Entonces ya nos asomaríamos y os abriríamos las puertas. Entonces, ahora ya estamos dentro de Castle Racer Spirit. Y os voy a explicar por partes cómo tenemos todo ubicado y montado. Pues bueno, ya conocéis esta primera fila de motos de colección. Un poco de merchandising, que viene a ser ropa, sudaderas, cascos, guantes, sombreros, incluso tazas. Arriba una fila también de depósitos. Filas, columnas, unos cuantos depósitos, todos de segunda mano, de motos de época, que podemos utilizar para nuestras customizaciones, para adaptarlos, o mismamente de decoración. Aquí otros depósitos derbi, todos a estrenar. Y esta sería la oficina. Aquí tenemos también para fichar. Juan Carlos, casualidad, se llama mi padre. Y aquí había un tal Juan Carlos que trabajaba en el antiguo pabellón, en el antiguo negocio. Pues fichamos y entramos al trabajo. Notas varias, cuadros, cuadros, café Racer Spirit. Estos cuatro cuadros café Racer Spirit, fusionados, todos a uno, dio lugar al logo original. Un artista, Jorge, se encargó de dibujar varios bocetos y extrajimos, por ejemplo, el Spirit, si no recuerdo mal, es este. Si os fijáis, la doble S. Esta es esa. Pues bien, el logo circular también extrajimos de ese y sacamos las mejores letras y caracteres de cada uno. Por lo demás, llaves, guantes, cascos, depósito. Esto lo debería reubicar para tener la mesa bien aprovechada. Y luego aquí tenemos, pues bueno, el ordenador, donde suelo estar la mayor parte del día con los presupuestos, compras y demás gestiones. Producto barrio para enviar los cascos. Tema administrativo. Y unas buenas cámaras para tenerlos a todos vigilados. Es broma. Entonces, bueno, seguimos con esta zona. Lo que os comentaba de la zona de merchandising. Como novedad hemos sacado los gorros. Tenemos gorras también muy chulas. Tazas, camisetas, talla L, talla M, talla S y las dos últimas, talla niño. Y aquí en el burro, tallas variadas para que podáis verlas extendidas. Este cartel, por cierto, del evento Wilson Wave, si no recuerdo mal, de hace dos años. Teníamos un stand, una carpa, y nos dieron este cartel identificativo total que nos lo dieron al finalizar el evento. Y lo tenemos ahora en el taller. Y aquí seguimos con otro tipo de producto, que es el recambio que solemos utilizar en las motos. Todo tipo de faros. Recambio embolgado, guardabarros, retrovisores, intermitentes, velocímetros, cinta anticalórica, pilotos de freno, etc. Pantallas para casco, viseras, casco de época, gafas Bitwell, cascos de época. Voy a hacer zoom. Aquí arriba tenemos gorras también y máscaras varias. Por cierto, también tenemos los extintores Comefuegos, muy interesantes, muy útiles. Y un escape 6 a 2, que encargamos a Roberto, ahí se ve el logo, GR, GR Exhaust Systems, en Galicia. Y luego ya los puños característicos Bitwell, que solemos colocar, que los hay tanto rayados, a rombos o de puntitos. Y las burbujas, pues bueno, tenemos la balda que sobresalen y también las hemos querido colocar aquí las viseras. Negra, ahumada, roja, blanca, amarilla y azul. Algunos cascos más, Bitwell, con sus respectivos precios, 190. Este está equivocado, porque no tendría que ser tal que así. 100, 100, los sencillos, integrales, algo más caros, prácticamente el doble. Y como novedad tenemos, de la marca Roeg, los cascos Peruna. Que nos enviaron hace poco el proveedor, cascos muy muy chulos y homologados. A un precio de 240 aproximado, si no recuerdo mal, 240 o 249. Por lo demás, el taller, aquí está Juanpa, la mayor parte del día. Ahí me tiene ahí enfrente, de vez en cuando me voy asomando, toda ayuda que necesite, me va pidiendo. Y viceversa, cualquier ayuda en presupuesto o atención al cliente, etc., nos ayudamos mutuamente. Voy a pasar primero a la zona céntrica, para que veáis también esta zona. La verdad que tenemos un poco atiborrado. Nuestra idea es sacar motos. Esta, por ejemplo, es de un cliente, la SZR. A ver si viene a recogerla ya. Tenemos ahí la Elite, uy, la Elite. La Freeway 250, que en breve habrá vídeo. La hemos mejorado mucho en estética. Nos vino algo deteriorada y le hemos pegado un buen saneamiento. Nuestra XT600, finalmente reservada. Parece que se vende. Y aquí pasamos a la mesa, un despachito, porque no es la oficina así, pero aquí tenemos, por ejemplo, dos sillas. Echaríamos la moto adelante y nos sentaríamos con el cliente a mostrarle. Motos, ejemplo, por ejemplo, viene aquí con su BMW y dice, busco no sé qué recambio. Lo ponemos aquí, lo localizamos y compartimos opiniones. Rizoma, distribuidores, somos distribuidores de la marca Rizoma italiana y revistas varias. Revival, Revival y Revival, Revival y también sacan four wheels, cuatro ruedas para los coches. Por lo demás, también tenemos a Biker Zone, una revista mítica, Two Heroes, francesa. Aquí otra, Soy Barbudo, muy buenos tíos. Motociclismo clásico. Esta, por cierto, GT380 es la que tenemos ahí, la azulita. Y aquí estoy también con la Triumph Daytona 900. La verdad que tenemos unas cuantas revistas. Aquí tenemos la XV, una boca de incendios y un Super Cactus para atraer las ondas del wifi. Que, por cierto, lo tengo que regalar. Y más revistas en las que aparecemos. Soy Barbudo, Soy Barbudo y Soy Barbudo. Aquí tenemos otra con la CBX400. Ahí estaría, moto de nuestra colección. Y de nuestro cliente francés, Pello, con su hijo. Y la moto que customizamos para él, que era justo esta que tenemos aquí atrás. ¿Y por qué la ha traído? Pues veréis que le faltan los carburadores y el asiento. Va a retapizar el asiento de otro material. Y los carburadores los quiere pulir a brillo. Ahora están tipo mate. Digamos así, mate. Y quiere un aspecto más brillante. Así que sin problema, nos encargamos. Seguimos con esta fila. Moto de cliente. Moto nuestra customizada recientemente. Y un par de motos. Bueno, tres motos en gestión de venta. Una Yamaha XS850. XS1100. De cliente, de cliente. Y esta que la hemos anunciado recientemente. Una SR250. Hemos publicado el vídeo YouTube recientemente, digo. Y se ha vendido ya. Está ya reservada, apalabrada. Por lo demás, un par de motos más. Cafe Reacer Spirit originales. Esta tiene un par de retoques que serían piloto de freno, nuevo retapizado asiento. Y manillar tipo Clubman. La Kawasaki está original. Ahí tenemos la Minimoto. La Chappie. Yamaha Chappie 50. Documentada. Detrás de estas cortinas. Os voy a montar. Uy, os voy a montar. Os voy a contar. Esto de montaje 3. Montaje 4. Ya venía con el pabellón. Y los hemos respetado. Del antiguo negocio. Montaje 2. Montaje 3. Y el montaje 1. Pues se fue. Pongo lo demás aquí. La Ritma. Japauto. Baumeister. Las Dresdas. Esta zona. La más bonita del pabellón, sin duda. La más despejada. La más lumínica. Una zona. Tipo sofá. Para estar a gusto. Con amigos. Familia. Clientes. Zona B. O zona 2. Como queréis llamarla. Quizás la más emblemática. Porque tiene la BMW R75 de fondo. La Litchi Bike. Que la llamamos. Moto de la felicidad. Por los colores atractivos. Bonitos que tiene. Acompañada de la Super RC30. Una FTR 223. Ahí está el modelo. Modelo japonés. Apenas se ven. Otra Japauto. La Daytona. Y el casco. Que hace juego con la BMW R75. Ya veis que está. De exposición total. Ya que no sería una moto funcional. Aquí apenas hay espacio para amortiguar. Colectores. No. Solo colector. Quiero decir. No tiene silencioso final. Le falta la instalación eléctrica. Y por supuesto. Gasolina. Y aceite. Esta sería la descripción del modelo. Cafe Raster Spirit número 0. Y este es. Nuestro pollo mascota. Steven. Que ya veis que va bastante a juego con una RC30. Así que es el guardián de la moto. Kilometraje de la RC30. Que muchos nos preguntáis. 16.378. Y sí. Es una RC30 original. La RC36. Se diferencia entre otras cosas. Porque aquí tiene una chapita en el chasis. También en el tren delantero es diferente. Aunque se hacen réplicas muy chulas. Que es nuestro objetivo. Y que haremos con esa que asoma ahí. La rojita detrás de la Triunf. Así que. Aquí estamos otra vez con una. Con algunos de nuestros reportajes. De la XSR 700 Yard Build. Que estaría ahí. La Litchi Bike. Joyas de dos ruedas. Lo publican así. La tenemos aquí detrás. Y aquí un reportaje. Del antiguo pabellón. Este fue de hace tres años. Este era nuestro antiguo pabellón. En trabas. Una planta superior. Honda CBX 1000. Ahí estaría. Motos en gestión de venta a la izquierda. Y entre todas las motos. Teníamos una Vultaco. Metralla. Que es la que más gracia les hizo a los franceses. Y la pusieron en medio para las fotos. Y aquí estaría. Una Japauto. Tal cual sería esta. Aunque le falta todo el carenado de carreras o competición. Y por último. La zona C. O tres. Que sería. Una zona también. De sofás. Zona de estar. Próxima a la cafetería. Lo mismo. Para venir con amigos. Familiares. Tomar algo. Y bueno. Para que no. Para que nadie abuse. Hemos puesto esto. Pero bueno. Están ya escasos los cafés. Estoy viendo. Por lo demás. Motociclismo. De época. Las revistas. Como la del recadista. La RD500. Y otras tantas. Un cuadro. Ahí está la firma. Cardarelli. Más cascos que tenemos ahí. Los tenemos cubiertos. Porque. De vez en cuando. Cae un poquito de. De porquería. Bueno. De pintura antigua del techo. Y también. Porque cuando entra. El sol. Muy potente por la mañana. Hay riesgo. De que. Destiña. Los. Los colores. Del casco. Y esto es a lo que me refiero. Que de vez en cuando. Cae. Virutillas. Y que bueno. Los tenemos. Protegidos. Si alguien se interesase. Se descubren. Y se prueban. Cascos Bell. Bitwell. Atom. También tenemos. Ahí al fondo. Justo. En las. Estanterías. A ver si se ve alguno. Justo. Están detrás de las motos. Y los cascos. Café Racer. Spirit últimos. Que hemos sacado. Un par de reportajes más. Triumph Clásica. Este soy yo. Con la Yamaha RD500. De Mikel. Otro reportaje. Que nos hizo. La revista. A ver. A ver. Cuál era. Café Racer Magazine. Otra revista francesa. Les gustó mucho. La preparación. La preparación. Moto Martin. De. Sobrebase. CB900 Boldor. Estas preparaciones. Moto Martin. Os recomiendo. Totalmente. Informaros. Acerca de ellas. Ya que son. Una pasada. De componentes. Llantas de magnesio. Chasis. Tubulares. Artesanales. Los mejores frenos. Los mejores amortiguadores. Depósito de aluminio. Las FAP Auto. También les encantan. Es una marca parisina. Es una marca francesa. Aquí tenemos la Daytona. Y esta sería la CRSS número 5. Una de nuestras primeras. Y ya veis que quedó de fábula. Parece hasta de juguete. Y como curiosidad. BMW marca alemana. Volkswagen tapa alemana. Uy. Tapa marca alemana. Fijaos que es compatible. El tapón de gasolina. De una Volkswagen. De una furgoneta. Volkswagen. Con un tapón de gasolina. De una moto BMW. Se puede reciclar todo. Aquí las motos que tenemos. Prácticamente a estrenar. Una Derby Scoot. De 80 centímetros cúbicos. Con 2000 kilómetros. Una Scoopy SH75. Con 2019 kilómetros. Ya veis los asientos. Como están. Los escapes. Están de 10. Con los intermitentes. Y como curiosidad. Un, dos, tres. Matrícula Barcelona. Y esta estoy viendo. Que de haberle pasado el trapo. Se ha quedado. Con esto. Colgando. Los depósitos. Estos que veis aquí. Son depósitos. Toaster. Depósitos americanos. La verdad que son muy escasos. Y cotizados. La única diferencia entre ambos. Sería. El tapón de gasolina. Que uno funciona con llave. Y el otro directamente. A botón presión. Y este que tiene los. Los grifos colocados. Luego ya tenemos aquí. Nuestra sección de motos triunf. Que son muy muy especiales. Sobre todo las dos primeras. Más que nada. Por lo difícil que son verlas. Se ven mucho más. Muchas más unidades. De la 650. Y de la 750. Sin embargo. Esta sería una 350. Que apenas se ven. Ya veis aquí. Bicilíndrica. Como se juntan los colectores. De dos a uno. Como hace el juego. Y esta. La triunf. La más pequeñita. Y más escasa. Que tiene un solo cilindro. A que siempre asociáis triunf. A dos cilindros. Pues esta sería. De las pocas con un cilindro. Matrícula. Barcelona de la época. Provincial. Y fijaos el kilometraje. Real el kilometraje. Un propietario. Y la tenía. En su salón de casa. Decorativa. Está nueva. Incluso tiene. El hinchador de aire original. Aquí está. El indicador de marchas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Que la verdad. Que no entendemos. El motivo. De por qué. Triunf. Quiso colocarlo ahí. El escape original total. Incluso los neumáticos. Son los suyos propios. Y lo que comentaba. Matrícula. Barcelona. Matrícula. Barcelona. Madrid. Y Castellón. Luego aquí estaría. Nuestra. XSR 700. Preparada para. Yard Build. Concurso de constructores. Yamaha. Dejamos de fondo el taller. Y nos asomamos. A esta zona. La zona oculta. Detrás de los telones. Que tenemos por aquí. Tenemos motos. Pues. De todo tipo. Multimarca. Y multi estilo. En que. Que tienen de similar. Todas ellas. Pues que son motos. Que precisan de restauración. O que directamente. No están al nivel. De las que tenemos más adelante. Por ejemplo. Esto es una Bambam. Muy chula. La tendríamos. Está. Perfectamente conservada. Ya veis que tiene. 13.000 kilómetros. Matrícula. Provincial. Incluso sellada. Con Caceracer Spirit. Esta no la venderíamos. Pero no la encontramos. Un lugar adecuado. En la exposición. La siguiente es una Tatran. Una moto súper extraña. También sellada. La pusimos en marcha. Hace. Hace algunos meses. Y también hay un vídeo. En internet. Por si queréis verla. Tenemos luego. Un espacio. Una. Uno de los primeros. Maxi Scooter. La verdad que son feas. 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 Estas motos. Pero bueno. Fiables también lo son. Y cómodas. E incluso rápidas. Tienen buena salida. Luego una Fantic Koala. Matrícula Navarra. Ya veis que es una moto aparentemente grande. No es que lo es. Es el tamaño de una Triumph. Básicamente. Pues es de 80 centímetros cúbicos. Y luego le seguirían una XT500. Que cogimos para recambio. SR500. SR500. Unos Barna. WR250. Dos tiempos. TX500. CB450. Honda Coupe. La moto más vendida a nivel mundial. Y ahí tenemos una. Simson. Y esta es una. Hércules con motor Yamaha. Y luego ya tenemos aquí. Neumáticos. Que no están. Del todo mal. De motos que han querido cambiar. Su cubierta. Cámaras. Asientos varios. Por cierto. Son asientos Giuliani. A estrenar. De la época. Este por ejemplo. Es de una RD 3.5. CB4. CB400. Four. Suzuki Katana. Si no recuerdo mal. Arriba tenemos los de las motos tipo Trail. Dominator. XL. XT. Ahí tenemos. Alguno de GSXR. 7.5. De los años 86. Ese caso más de Vespa. Más de Vespa. Katana. Este también es de Harley. Y esos que están ahí apilados. Marrones. Serían. De Scoopy. Y aquí tenemos otra vez. Una Cub. Una Dunstall. Una Bookman. Este es un proyecto que teníamos personal. Pero todavía no lo hemos empezado. En breve le toca turno. XS. 6.5. Muy especial. Matrícula San Sebastián. Esta nos la reservamos para nosotros. Algunos depósitos. Con esta zona tenemos idea de hacer una especie de taller. Ya veis que está el elevador colocado. Por ahora está un poco presentado digamos. Pero está con cajas por todos lados. La idea sería dejarlo más espaciado. Y práctico. Con herramienta y demás. Y os enseño rápidamente una visión desde arriba de estas escaleras. Le damos a las luces. La que comentaba. La Simpson. La Hércules. Motos años 80-90. Bastante raras. Especiales. Pueden parecer bastante feas. Pero bueno. Tienen su gracia. Esto sería. Luego ahí tenemos un par de planchas sobre los que apoyan las motos para eventos. Un frigorífico al lado con algo de refrigerio. Y la planta donde dejamos todo el recambio de espiece de las motos. Marquillas. Esto es un poco mix. Asientos. De los asientos de las motos originales. Pues bueno. Como en todas las motos customizadas se rehace la parte final. Aquí quedarían los asientos originales. Llanta de época. En rellave. Aquí tenemos el molde del XSR 700 Yard Build. Tren delantero de una GPZ. Escapes de época. Ese de arriba es un escape láser de BMW K100. Guardabarros 1 y 2. Estos son de la... Si recordáis el depósito Twaster que estaba por ahí abajo. Junto con el depósito verde BMW. Pues compramos el kit entero. Emblemas de la Benelli 756. Sei. Otra CUP. Matrícula San Sebastián que tenemos para hacer. Un depósito de XS 8.5. Un kit de carreras de época de la XS también. Tenemos todo hasta arriba. Este es material de la XV 750. Llantas del BMW 2002 que tenemos. Pues no sé. Eso sería todo. Me dejo el taller pero... Esto ya lo conoceréis por nuestras redes sociales. Mucho mejor. Así que con esto ya nos despedimos. Y espero que os haya gustado el tour por Café Racer. Así que si es así. Y... Si os ha gustado todo. No dudéis en comentar. Seguirnos. Y seguimos en contacto. Venga un saludo.